A través de redes sociales, una mujer denuncia que un conductor de bus de transporte intermunicipal no le permitió abordar con su mascota, con la cual manifiesta ha viajado en varias ocasiones sin ningún inconveniente. Cuenta la mujer a través de este medio que se acercó a la taquilla de esta empresa de transporte a comprar un tiquete para viajar hacia la ciudad de Bucaramanga a las 6 de la tarde, como lo hace cada ocho días con su mascota de compañía, una pincher miniatura. Estoy en Barranca Bermeja, en la estación de buses de Copetran de Barranca Bermeja para tomar un bus a las 6 de la tarde para Bucaramanga y el conductor de este vehículo no me quiere llevar con mi perra una pinche miniatura porque se inventó una nueva ley con la cual él no me deja viajar con ella. Y aquí se hace solo lo que el conductor diga y se inventó una ley. Ese es el conductor y ese es el bus que sale a las 6 de la tarde de Barranca Bermeja para Bucaramanga. En la taquilla se hace solo lo que el conductor diga. Esta es la perrita, una perrita miniatura que tengo de solo tres meses que está amarrada y tiene su carnet de vacunación. El conductor asignado no permitió que le vendieran el tiquete alegando que no la iba a llevar ya que después de las 5 de la tarde no tenía permitido transportar mascotas. La ciudadana hace el llamado a la empresa a que ejerza control sobre este tipo de situaciones ya que asegura que esa norma se la inventó el conductor para no dejarla abordar con su mascota. Además expresa que no entiende cómo una empresa que se denomina Pet Friendly permite que este tipo de situaciones suceda con sus usuarios. Adiós.